¡Hola! ¡Hola, mis amados y preciosos amigos! ¿Cómo están? Soy la princesa Fiona, hermosa y encantadora mañana. Espero todos se encuentren bien. ¡Bendiciones a todos sus hogares! ¡Hola, hermosura! ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos añitos tienes y dónde vives? Me da gusto escucharte y alegría que estés bien. ¡Muy bien! Tienes un nombre maravilloso. ¡Ya eres grande, hermosura! A ver, cuéntame cómo estás en la escuela. ¡Oh, muy bien! No te sabes la tabla del 4. ¡Y tienes examen! ¡Muy bien! Vamos a estudiar juntas y repasar. Y así aprenderás rápido, fácil, sencillo. ¿Te parece? Muy bien, empezamos. 4 por 1, 4. 4 por 2, 8. 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. 4 por 5, 20. 4 por 6, 24. 4 por 7, 28. 4 por 8, 32. 4 por 9, 36. Y 4 por 10, 40. ¡Muy bien! Bien, ¿viste que es fácil? Solo tienes que repetir y tener mucha concentración. ¡Hermosa! Bueno, fue un gusto poder ayudarte. Te llamo pronto. ¡Cuídate! ¡Bendiciones! 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 ¡Gracias!